...y le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva pasar la lista del caso. Teniente alcalde, señor Gino Costa Santolalla. Presente. Gerente municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Gerente de Seguridad Ciudadana en representación del señor Augusto Vega, el señor Enrique Pasano. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP Jorge Maguiño Porras. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP Ismael Arroyo Roca. Jefe del Departamento de Turismo, Lima Sur, comandante PNP Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur 1, comandante PNP Saúl Santín Mera. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP Aldo Ferruzo Montani. Jefe del Escuadrón Los Halcones, comandante PNP Enrique Felipe Monroy. Comisario de San Antonio, mayor PNP Gustavo Agurto Tello. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, en representación de la Capitán Mayra Espinosa Larcón, Lalférez Elizabeth Becerra. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Javier Erken Bosmans. Representante de las juntas vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carreras Sarabia. Presente. Fiscal Provincial Titular de la 23, Fiscalía Provincial Penal de Lima, doctor Augusto Berrocal Castañeda. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra. Coordinador Distrital de las juntas vecinales de la Policía Nacional, señor Karim Alberto Calmet Bau. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Condrea Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07, licenciado Luis Quintanilla Gutiérrez. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos por instalada la sesión. Esta es la sesión número 209, desde que nos reunimos por primera vez en este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Quiero aprovechar la oportunidad al inicio de esta sesión para dar un saludo especial al ingeniero Pedro Alfonso Durán Rubano, alcalde de San José Villanueva de la República del Salvador, quien nos acompaña esta mañana. Está acompañado también por la señora Wendy Pacheco de Santa María, regidora de la misma comuna. Ellos van a seguir con nosotros todo a la marcha del comité. han venido a Lima y les interesa mucho poder hacer un intercambio. De hecho, vamos a propiciar un hermanamiento. Y uno de los temas que más les interesa es el tema de la seguridad ciudadana. Entonces, han sido invitados para ello a participar de este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Que, como ellos pueden apreciar, está conformado por una pluralidad de personas, entre oficiales de la Policía Nacional, miembros del Serenazgo y la sociedad civil. Y dentro de la sociedad civil hay algunos actores que tienen algún tipo de particularidad. Por ejemplo, tenemos a la gobernadora del distrito, que es la gobernadora de Miraflores. Entonces, están también los representantes de la sociedad civil, en dos ámbitos. El señor Fernando Carrera, que representa a los vecinos organizados de parte de la municipalidad. Y el señor Karim Calmet, que representa a las juntas de la Policía Nacional, pero a través de los vecinos. Y tenemos también, por ejemplo, al señor Manuel Vilches, que es el responsable del hospital, un hospital emblemático aquí en Miraflores, que es el hospital Casimir Ulloa. Y en esta misma mesa tenemos a dos funcionarios municipales, al señor Carlos Contreras, que es el gerente de Desarrollo Humano, y al señor Carlos Yerena, que es el subgerente de Defensa Civil. Normalmente, también tenemos la presencia del doctor Augusto Berrocal, que es fiscal provincial de la 23 Fiscalía Provincial de Lima. Ahora, por razones de trabajo, no ha venido. Y por el otro lado, estamos representados, como ustedes pueden ver, por los dos comisarios del distrito, por el comisario o por el comandante responsable de la DIRINCRI, el comandante responsable de la Policía de Turismo, la entidad de emergencia Sur 1, los halcones, la comisaría de mujeres y la compañía de bomberos, representada por el comandante principal de la compañía, que es el señor Erken. Nos reunimos todos los viernes, como creo que ya les hemos explicado, a las 8 de la mañana, de 8 a 9, son reuniones ejecutivas, y ustedes las van a poder palpar ahora, mientras que esta se desarrolle. Entiendo que después de esta reunión van a visitar la Central de Alerta. Entonces, Enrique, está el señor Pasano, que es nuestro gerente de Seguridad Ciudadana, responsable ahora de la... Gerente Serenazgo, responsable de la Gerencia de Seguridad Ciudadana en estos momentos. Él los va a tener como anfitrión en la Central. Y están también los jefes de área y supervisores y personas vinculadas al desarrollo de la Seguridad Ciudadana. Hago esta introducción para que los hermanos de la República de El Salvador se puedan llevar una visión completa de lo que nosotros hacemos todos los días viernes aquí en este espacio. Bien, voy a darle el uso de la palabra al señor Pasano, al comandante Pasano, para que nos pueda hacer una explicación de lo que han trabajado durante la semana, las coordinaciones del caso y los encargos recibidos. Gracias, señor alcalde. Buenos días, miembro del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos siguen por las ondas de MiraTV. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. Continuamos con los operativos en el Óvalo Gutiérrez en coordinación con fiscalización del Distrito de Miraflores y del Distrito de San Isidro y con la Policía Nacional de Perú con relación a la presencia de ropavejeros y menores de edad. Seguimos brindando seguridad a los 20 estacionamientos de bicicleta del Distrito de Miraflores. La Central de Alerta Miraflores y los jefes de área han continuado con la verificación de los POS de los centros comerciales y locales comerciales. Se continúa con las reuniones operativas de los días jueves con el personal de las comisarías, de los comisarios, de la Divincri, Emergencia y Turismo. Asimismo, continuamos ejecutando los operativos de basta de engaños. Voy a leer, señor alcalde, dos felicitaciones llegadas a la Gerencia de Seguridad Ciudadana por intervenciones. Señores Gerencia de Seguridad Ciudadana, Municipalidad de Miraflores, en nombre de nuestra empresa deseamos expresar nuestro sincero agradecimiento a todo el personal que labora en vuestra gerencia por la labor realizada del día a día. En especial queremos felicitar al siguiente personal. Señor Joaquín Pichardo Durán y señor Mas Illescas Cartagena, gracias a su eficiente y proactiva labor, se frustró un inminente robo en nuestras instalaciones. Los exhortamos a que continúen atentos ante cualquier peligro posible de prever, de tal manera de seguir manteniendo la tranquilidad pública de sus diferentes modalidades en esta zona de seguridad. agradeciéndole por lo indicado, Martín Valdivia Llanos, gerente comercial de la empresa Magnatura Perú. El día 25 de mayo se ha recibido la siguiente carta, señor alcalde. Señor Jorge Muñoz Huelf, alcalde de Miraflores, Ciudad. Estimado señor Muñoz, mediante la presente me es muy grato saludarle y poner en conocimiento mi satisfacción y agradecimiento por la atención que brinda el servicio médico a domicilio. El domingo 24 fui atendida por los señores paramédicos Pedro Violeta y Pablo Adriancén a su solicitud, amabilidad y puntualidad y sobre todo la gran confianza que brindan merecen mi respeto y agradecimiento. Estoy segura que todos los vecinos de Miraflores tienen la misma opinión, por lo tanto quedo a sus órdenes para apoyar en lo necesario para que este servicio continúe y pueda tener incluso mejores recursos para el bienestar de nuestra comunidad. Seguida cordialmente, Janet Portillo Rosel. Son los encargos que se tuvo, señor alcalde, la semana pasada. Bien, muchas gracias. Le voy a pedir a nuestra secretaria general que se sirva a dar lectura a un documento que ha llegado para compartirlo con todos nosotros de parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Por favor, proceda. Oficio número 346-2015-MML. Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, en relación a los acuerdos de serenazgo metropolitano de Lima. Estimado señor alcalde, es grato dirigirme usted con la finalidad de expresarle el cordial saludo del doctor Luis Castañeda Locio, alcalde metropolitano de Lima y el suscrito, al tiempo de informarle que en la última reunión de las gerentes de seguridad ciudadana realizada el pasado 23 de abril, se acordaron dos temas importantes. Primero, integración de las comunicaciones, que consiste en el enlace vía sistema Tetra entre las centrales de comunicaciones con sus pares de cada distrito. Asimismo, se conformarán grupos de comunicación referenciados de acuerdo a la ubicación geográfica y en base a la División Territorial del Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional del Perú, con la finalidad de brindarle mayor operatividad, eficacia y eficiencia a las coordinaciones entre los serenazgos y la Policía Nacional del Perú, además de permitir interactuar a los serenazgos que comparten límites para apoyarse en caso de detección de sospechosos y persecuciones, además de coordinar acciones conjuntas. En el siguiente cuadro se podrá apreciar la configuración de los grupos de comunicaciones. Lima Norte, Ancón, Carabahillo, Puente Piedra, Santa Rosa, San Martín de Porres, Independencia, Comas, Los Olivos y el RIMAC, Lima Centro, El Agustino, La Victoria, Jesús María, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, San Miguel, Breña, Linces y Cercado de Lima, Lima Este 1, San Juan de Lurigancho y Lurigancho Chosica, Lima Este 2, Ate, Santanita, Chaclacayo, Cieneguilla, San Luis y La Molina, Lima Sur 1, Miraflores, San Borja, San Isidro, Santiago de Surco, Surquillo y Barranco, Lima Sur 2, Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Pachacamac, Villa María del Triunfo, Lurín, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar y Pucuzana. Para las coordinaciones referidas a la integración de las comunicaciones, se encuentra a disposición de las consultas el señor Raúl Fernández Arambulú, jefe del Centro de Control de Operaciones de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana, quien visitará los distritos en los próximos días para el levantamiento de la información técnica pertinente, agradeciéndole de antemano le brinden las facilidades del caso. Segundo, Registro Metropolitano de Serenos es la gran base de datos de personal de los 43 serenazgos de Lima, conteniendo la hoja de vida de los serenos, datos generales, capacitaciones, méritos, acciones destacadas, faltas disciplinarias, inconductas funcionales y o sanciones, entre otros. El Registro Metropolitano de Serenos, cuya información será acopiada por la Gerencia de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana, siendo actualizada de manera periódica, permitirá a las municipalidades distritales realizar las consultas necesarias para la adecuada toma de decisiones al momento de seleccionar a las personas que desean incorporarse a sus respectivos serenazgos, minimizando el riesgo de contratar personal no apto o poco idóneo para cumplir con las funciones del sereno municipal. En la primera etapa se está solicitando información básica que se complementará progresivamente. Los serenos que hubieran sido separados por inconductas funcionales, faltas disciplinarias y actos de corrupción deberán estar registrados en color rojo. Cualquier consulta respecto al Registro Metropolitano de Serenos se encuentra a disposición el señor William Argumedo, jefe de planamiento. Sin más, en la seguridad de contar con la información en el menor tiempo posible, me despido reiterándoles mis especiales sentimientos de consideración y estima personal. Atentamente, Abdul Miranda, Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Es todo, señor alcalde. Bien, un tema importante aquí porque tenemos dos acuerdos básicos tomados en lo que es el seno del serenazgo metropolitano. El primero tiene que ver con las comunicaciones y como se pueden dar cuenta, hay un subgrupo que es el subgrupo que está a su vez referido a lo que ya existe, a lo que es el serenazgo sin fronteras, donde estamos nosotros incorporados, trabajando con nuestros vecinos, Barranco, Surco, Surquillo, San Borja, que no es vecino pero que está incorporado, y San Isidro. Entonces, ese es el grupo que ya viene de alguna manera desarrollando tareas y va a ser mucho más fácil el tema de la comunicación. Lo que entiendo es que Lima quiere que además de los subgrupos de comunicación y de trabajo hayan cosas que nos lleven a una comunicación total, una comunicación metropolitana. Y el segundo tema tiene que ver con un registro de serenos para evitar que un sereno que es despedido, por ejemplo, en Surco, venga acá a Miraflores y sea contratado cuando tiene una hoja pues absolutamente manchada y no es una persona que debería ser contratada. Esto nos va a servir a nosotros para tener una mejor capacidad de decisión a los momentos de contratación o de evaluación del personal que nos toca la puerta. Esas dos cosas creo que son realmente importantes, son un avance, hay que seguir trabajando con ello y pues estoy seguro que van a venir algunos otros acuerdos que se están tomando dentro de este grupo metropolitano de trabajo del Serenazgo. No sé si hay alguna pregunta que se quiera hacer al respecto. Si no hay preguntas, yo voy a pedir con la anuencia del comité que pasemos a lo que es una sesión reservada y quitaríamos, si estamos todos de acuerdo, quitaríamos el audio. Aquellos que estén a favor de que sea reservada la sesión, por favor, sin hacer empezarlo, señal de conformidad. Se ha votado por unanimidad, entonces va a ser reservada la sesión a partir de este momento. Bien. Gracias. 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 conmigo. Muchas gracias. 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 De lo explicado, Comandante Marinho, por favor, tome usted la palabra. Señor alcalde, invitados del hermano País del Salvador, señores integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, ciudadanos que nos observan por las imágenes de Mira TV. Los logros obtenidos durante la semana del viernes 22 de mayo al jueves 28 por la comisaría de Miraflores son los siguientes. Hemos logrado la captura de 17 personas durante la presente semana, 15 de ellos por delito flagrante y dos detenidos por requisitoria. Asimismo, en el operativo de alcoholemia, durante el fin de semana se logró intervenir a 14 personas conduciendo sus vehículos en aparente estado de debilidad y se impusieron 12 infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito. El jueves 28, señor alcalde, me reuní en la Gerencia de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Miraflores con la señorita Crisia Málaga, gerente de Cultura y Turismo de esta comuna, realizando las coordinaciones para esta exposición que se tiene prevista en la comisaría de Miraflores. Todo está marchando por buen camino. Eso sí, señor alcalde, de repente no contamos con un ambiente adecuado. Se va a tener que requerir algunos toldos en el patio de honor que tenemos en la parte posterior de la comisaría. Lo coordinamos también con el encargado, pues, de ahí de la gerencia, con el señor Rubén Ramos. Estuve con él el día de ayer también en la comisaría, viendo en qué lugar se podría hacer la exposición. Y sí coincidimos que el primer público que debemos, nos debería participar, serían los alumnos de las instituciones educativas, por cuanto la exposición está dirigida a nuestros héroes nacionales. Agradecer el día sábado 23 tuvimos la juramentación de las juntas vecinales de todo el departamento de Lima. Agradecer la presencia de, bueno, el apoyo que tuvimos de una sección de personal femenino de serenazgo, ¿no? Quienes estuvieron presentes con el señor José Luis Ríos Ojeda, coordinador del área 3. Tuvimos un desfile, estuvo nuestra señora gobernadora también. Y agradecer, ¿no? La presencia de siempre el apoyo para siempre mostrando esa imagen, ¿no? De la, el trabajo coordinado que se hace entre serenazgo y policía nacional. Y, bueno, y finalmente, señor alcalde, el día, hace dos días tuve la visita de la señora Milene Madueño Hansa. Ella es una vecina miraflorina que está bastante preocupada por el tema del estacionamiento de las zonas rígidas aquí en el distrito. Hemos analizado el día de ayer con los jefes de área la situación, ¿no? Por cuanto es competencia de la policía de tránsito imponer este tipo de infracciones. Y somos conscientes de que no hay mucho personal en la policía de tránsito. Ayer, en la reunión que tuvimos, hemos visto por conveniente enviar un informe al jefe de región, al general Iglesias, que es nuestro jefe directo, para que de una u otra forma nos dé la facultad o nos habilite de papeletas de infracción a través de la unidad de tránsito, para que nosotros, el personal policial básico de mi comisaría, juntamente con el apoyo de los vehículos de serenazgo, podamos realizar operativos inopinados e imponer papeletas de infracción. Pero también a la vez ya se ha dado la disposición al personal policial para una campaña de sensibilización en el sentido de, si bien es cierto, no podemos imponer la papeleta in situ porque no tenemos facultad aún, sensibilizar o de una u otra forma orientar al ciudadano, al usuario de la vía que está cometiendo una infracción, invitarlo a que se retire. Creo que empecemos con ese grano de arena y posteriormente tratar de adquirir una facultad para ya posteriormente imponer una papeleta de sanción, por esos motivos. Eso sería todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Voy a tomar dos elementos de lo que usted ha informado, que creo que son muy valiosos. El primero tiene que ver con el trabajo este que se está planificando para la comisaría para hacer una exposición artística y una exposición de arte plástico. Creo que lo hemos comentado de alguna forma, pero reitero, vamos a hacer una exposición en la comisaría central de Miraflores de arte con la finalidad de acercar a la comunidad, a la comisaría, a la policía nacional y la policía de la comunidad. Va a ser una cosa bastante novedosa, atípica, innovadora. Yo el otro día me encontré con el ministro, tuvimos el mismo martes, después de haber hablado con él por teléfono, y algo le esbozado. Estaba un poco él apurado porque se iba a tener una actividad con el presidente más tarde en las afueras de Lima. Estaba un poco apurado, pero algo le esbozado y algo le habrá quedado de esto, pero ya es un poco la antesala, es decir, también viene. Y por la expresión, me dio la sensación de que estaba agradado con el asunto. Ya lo invitaremos formalmente. Creo que va a ser algo muy importante para acercar la policía, la comunidad y la comunidad que se sienta cómoda con su policía. Y después, como dije, del resultado que tengamos, podríamos llevar la muestra en forma itinerante también a la comisaría de San Antonio. Y eso me lleva a pensar que también podríamos hacer algo interesante con la compañía de bomberos número 28. De repente hay menos espacio porque hay muchos camiones ahí de bomberos, pero hacer algún tipo de muestra que acerque también a la comunidad. Eso es importantísimo. Hay que acercar las instituciones a la comunidad. Eso por un lado. Y por otro lado, usted ha mencionado a una persona que yo podría considerar que es una activista en los temas de tránsito, vialidad, y tiene una gran preocupación la señorita Milen Madueño Hansa. A mí me escribe todos los días. En mi Facebook hay todos los días y son algunas comunicaciones a veces un poquito fuertes porque pone un comentario acompañado de este comentario de una fotografía por lo general. Una fotografía de un vehículo que está o subido a la vereda o que tranca un paso en una cebra peatonal o que impide que una persona con discapacidad se pueda desplazar por una rampa. Todos los días está en eso. O malos usos también de unidades por terceros que critica y que lo presenta en el Facebook. Y varias veces yo le he dicho que esto es un tema que nosotros trabajamos con ahínco, pero como ha sido reconocido por el comandante, es un asunto que tiene naturaleza policial porque son infracciones de tránsito. Entonces, veo que ella va a seguir insistiendo, pero hay que utilizar su fuerza, su preocupación para buscar una solución para la comunidad. Creo que eso puede ser muy bueno y favorable. Hay que seguirle prestando la atención, a pesar de que, yo le digo, puede ser la persona que más veces me ha escrito a mi Facebook, pero es la persona a la que más atención le presto. O sea, no he dejado de ponerle el ojo a esta situación. Esas son las dos cosas que quería comentar. No sé si hay algún comentario de alguien en mesa con relación al informado por el comandante Maguiño. Si no hubiese ningún comentario, le vamos a dar uso de la palabra al mayor Agurto. Señor Teniente, señor Alcalde de la Comuna de Miraflores, señor Teniente Alcalde, señores integrantes del CODICEC, amigos que nos visitan del país, vecinos de El Salvador y vecinos que nos siguen por MiraTV. En mi calidad de comisario, durante la semana del 22 al 28 de mayo se han realizado, informo que se han realizado tres operativos, interviniendo a 120 personas y 70 vehículos, obteniendo el siguiente resultado. Intervenidos por falta contra patrimonio en la modalidad de hurto simple, tenderos a tres personas. Gracias, señor Alcalde. Quiero agradecer, como lo decía el señor comandante Maguiño de Miraflores, a la Gerencia de Seguridad Ciudadana por intermedio de su persona, al encargado, al señor coronel Vega, por habernos apoyado con una compañía y también hacernos las coordinaciones con el voluntariado, que el día 23 de mayo se realizó una marcha por las juntas vecinales y la juramentación. Y habiendo sido personalmente, junto con el comandante Maguiño, por el comando reconocidos como la mejor compañía que pasó por la uniformidad, gallardía y prestancia. Y me dijo textualmente el comando que se veía que venían trabajando en forma conjunta la municipalidad, la junta vecinales y la policía nacional. Entonces, eso me dijo que le haga transmitir a su persona en forma verbal y documentariamente lo va a hacer en su debido momento. Eso es lo todo por lo que tengo que informar, señor Alcalde. Gracias. Bien, muchas gracias. Sí, son un comentario chiquito para redondear lo último mencionado. Fíjense, a pesar de que en el distrito no podemos evitar que existan incidencias, porque incidencias van a haber, no somos una isla, no estamos aislados o encerrados, sí se reconoce un trabajo, así como lo ha reconocido el comando, se reconoce un trabajo en la comunidad, se reconoce un trabajo por parte de los periodistas. Esta semana que me tocó hablar con varios periodistas, todos me decían que ellos sabían y entendían que el lugar más seguro de Lima es Miraflores. Y eso es un tema unánime. Y me decían que se veía que hay un trabajo también bastante cercano y afiatado de parte del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Entonces, ese es el lugar, el nivel al que hemos llegado y tenemos que continuar con ese nivel y superarlo sin duda también. Entonces, aprovechemos este tipo de detalles para renovar ese compromiso que tenemos de seguir trabajando por la excelencia y en la búsqueda de la excelencia. Me ha pedido el uso de la palabra el señor Teniente Alcalde, la tiene. Gracias, señor Alcalde. Felicitar al mayor Augusto por ese reconocimiento por su comando. Y permítame regresar al tema de la señora Mosca. Usted informó acá que había una diligencia por hacer un reconocimiento. Este, hace tres semanas ya. Digamos, ¿en qué estamos en eso? Se le ha citado a la señora, ya vino a la reducción, le comuniqué ese día, se le ha citado, no se ha presentado. No se ha presentado porque ella aparece con un domicilio en Monterrico. Se le ha citado en tres oportunidades, no ha venido. Se la llamó por teléfono y dijo que iba a personarse y no ha venido. Entonces, yo quisiera, señor Alcalde, con todo respeto de que sí, bien es cierto, nosotros ponemos de nuestra parte, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles de poder capturar a estos fulanos de que le habían arranchado la cartera. No hay ningún, no quiero mentirle, no hay ningún resultado positivo en el momento. Yo voy a ser el primero en comunicarlo. Pero sí hay unos esfuerzos denodados de mi persona, de mi persona, con relación a eso. A eso, de repente, estamos un poco aislados. Pero también tenemos, con todo respeto le digo, venimos acá a también mencionar, no de repente cosas malas, sino deberíamos mencionar también que nosotros en el área 3, si nos ponemos a hacer un poco estadísticos, no me deja mentir el encargado, se ha reducido en un 30, 35% lo que es la delincuencia. Entonces, yo quisiera, por favor, señor Alcalde, señor Presidente Alcalde, que no es que haya negligencia, sino que estamos haciendo todos los medios posibles para poder sacar ese caso. Yo, de verdad, converso casi a diario con el señor comandante jefe del Miraflores y de la Divincri y estamos en coordinación. Cualquier resultado positivo se le va a hacer conocer. Sí, tiene el uso de la palabra, señor Presidente Alcalde. Ella ha sido ya citada y dice que a una dirección equivocada. O sea, ¿no sabemos nosotros que ella vive en San Antonio donde la han robado? No, no, no. O sea, ¿le hemos citado en San García? No, ella vive en Monterrico, en Jurisdía, Monterrico. ¿Y esta casa donde la asaltaron? Es una quinta que parece, tengo información, que vive su hijo. Su hijo. ¿Ella vive ahí al costado de la periferia? De la periferia, claro, yo he ido. ¿Pero eso no es Monterrico? No, no, no. Ella aparece con otra dirección en Monterrico. Y cuando han ido a notificarla, tocan y no abren y no conocen, no la conocen, no la conocen. Entonces, por ahí... ¿En Monterrico? No, acá, acá en San Antonio. En San Antonio. En San Antonio. Yo tengo su número, señor. Ya, vamos a hacer una cosa práctica con relación a este tema. Después de la sesión le voy a pedir al señor Teniente Alcalde que tiene el número de la señora conjuntamente con el mayor aburto para llamarla y hacer las precisiones del caso. Porque hay un... Tenemos... Mientras que tengamos una vecina que no se siente satisfecha y que está dando vueltas por ahí pensando que no se ha hecho o no se ha cumplido con un resultado, nuestra hoja blanca va a estar manchada por lo menos con un punto, ¿no? Entonces hay que chequear ese tema. Bien. Estamos ya casi sobre la hora. Van a quedar exonerados los jefes de área para dar una rendición de cuentas el día de hoy. Pero quiero ofrecerle uso de la palabra, le damos el uso de la palabra al comandante general de la compañía de bomberos número 28, Javier Erken. Señor Alcalde, buenos días a todos los miembros del comité, buenos días a la visita que tenemos el día de hoy también. Solamente para comunicar que en la semana hemos venido trabajando el inicio de un proyecto que ya le habíamos comunicado en su momento al señor gerente municipal, que es identificar en el distrito un proyecto que queremos presentar al comité como compañía de bomberos. es un tema de prevención, tanto el municipio como los vecinos han creído en este apoyo de hace un par de años con la plataforma que nos permite atender emergencias por encima de los ocho pisos. El proyecto tiene como fin identificar la cantidad de cables que cruzan las calles y no permiten que esta plataforma distinguida en la ciudad o en el país pueda trabajar con libertad y con seguridad para los vecinos. Vamos a tratar de consolidar eso en una presentación para ver de qué manera conjunta podemos trabajar con la empresa privada y que nos ayude a un poco a limpiar y permitir que esta plataforma pueda trabajar de forma correcta. Por otro lado, el día de ayer hemos trabajado con el señor Carlos Yerena en el cuartel. Llevar a buen término el simulacro de hoy día por la tarde con intervención de prácticamente todas las unidades de la compañía. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Alquén. Me parece que había levantado la mano al comandante Arroyo. Tiene el uso de la palabra, comandante. Señor alcalde, señor alcalde, miembros del CODICEC. Con relación a las intervenciones que ha realizado la División de Investigación Criminal de Miraflores, he traído dos específicamente que son las más importantes porque está involucrado el distrito con estas personas, ingresan al distrito de Miraflores. Podemos observar de estas tres personas, específicamente la del medio, que es Jorge Luis Gómez Libaque, alias Coco, que se desplazaba a las personas que están tanto a la izquierda como a la derecha, les proporcionaba cannabis activa marihuana en bolsas pequeñas con cierre hermético tipo Ziploc y eran comercializadas entre los límites de Barranco, Miraflores, Surco y hemos podido capturarlas. Así mismo, estas tres personas no solamente se dedicaban a la venta de la droga, sino también a hacer la modalidad del raqueteo, pero no al ingresar a establecimientos comerciales, sino a personas transeúntes. Les arregataban laptops, mochilas, por la zona de la Aurora, por la zona de San Antonio. Ya estas personas están detenidas. Estamos, en estos momentos, se encuentran en la Divincri, en los calabozos de la Divincri y estamos haciendo las diligencias pertinentes al Ministerio Público a fin de ahondar las investigaciones. En la otra diapositiva vamos a observar que, sobre la mano izquierda, esta persona también presentaba requisitorias por tráfico de drogas y había sido ya intervenido por la comisaría de Villa. Había sido puesto a disposición de las autoridades del Ministerio Público del Poder Judicial y había salido con comparecencia y, bueno, ha vuelto a delinquir y, bueno, lo hemos podido capturar. Ven ahí la moto que hemos incautado y las especies. Otra intervención que hemos tenido resaltante y que deben conocer los vecinos de Miraflores son de estas dos personas. Es un hombre y una mujer. Estas personas se dedican al cambio de dólares, pero de billetes falsos y lo hacen justamente en el límite entre República Panamá y Aramburú. Entonces, es un límite con Miraflores y San Isidro y donde estas personas aparecen cuando los cambistas formales se retiran. Estas personas aparecen a partir de las 22 horas, 23 horas. Entonces, siempre hay turistas o personas que desean cambiar inmediatamente de moneda extranjera por moneda sanal y aprovechan a estas personas ya a las noches para aparecer y poder sorprender a las personas. En la modalidad, conocemos a la policía como bomberos que introducen dentro de los billetes falsos, billetes bambas o falsificados. Ahí vemos el chaleco con que se han incautado, el dinero y también parte de droga que se le encontró al hombre. Esas son las intervenciones más resaltantes que se han recitado en la semana, señor alcalde. Bien, con una precisión de que Aramburú y República Panamá están fuera de la jurisdicción. Sí, sí, está fuera de la jurisdicción. Eso es Surquillo con San Isidro, ¿no? Para que quede claro, porque se mencionó que era en la jurisdicción de Miraflores. Tenemos algunos temitas. El señor teniente alcalde quiere hacer uso de la palabra. Adelante, por favor. Gracias. Solo aprovechar, alcalde, para preguntarle al comandante Arroyo si tiene alguna novedad sobre el convenio de cooperación con el Ministerio del Interior a efecto de hacer posible la cooperación del municipio con la Divincri para fortalecer esa oficina en equipamiento y demás. Estamos a fines de mayo, ya. La gestión del alcalde se ha iniciado hace casi cinco meses y todavía ni siquiera hemos firmado el convenio que es el punto de partida para que el municipio pueda hacer lo que ha ofrecido, que es ayudar a fortalecer su oficina. ¿Qué novedades hay de eso? Entiendo que el informe de Estado Mayor... Estamos en este comité, estamos involucrados en este tema por una u otra razón. Entonces, me gustaría que el señor Yerena pueda hacer una explicación del mismo. Adelante, por favor. Señor alcalde Jorge Muñoz, señor teniente alcalde, señores miembros del CODICEC, tengan ustedes muy buenos días. De igual manera, a los vecinos que siguen por la zona de MiraTV. Sobre todo, un saludo fraternal a los visitantes del país hermano de El Salvador. Miraflores es una ciudad segura, sin duda alguna, en términos jurídicos. Miraflores es una ciudad segura en términos de prevención en materia delictiva. Y lo que tratamos dentro de la sugerencia de defensa civil es buscar seguridad preventiva en materia de gestión de desastres. Es por ello que nos estamos aunando, no solamente por un tema normativo, porque el simulacro es a nivel nacional, sino porque Miraflores, en relación a los alineamientos que el doctor Jorge Muñoz, presidente de la Plataforma de Defensa Civil, está indicando, tenemos que seguir sensibilizando a la población. Y, obviamente, por esta razón vamos a participar de este simulacro a las 3 de la tarde. Miraflores, políticamente está dividido en 14 sectores, en los cuales tenemos atención inmediata en estos lugares. Pero vamos a tener tres escenarios principales en donde vamos a desarrollar este simulacro. Señor alcalde, estamos preparados para las 3 de la tarde, conjuntamente con la Policía Nacional, vamos a tener efectivos de la Fuerza Armada, en el caso de la FAB, los bomberos, coordiné con Javier el día de ayer, y obviamente la sociedad civil debidamente organizada. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ir finalizando entonces nuestra sesión número 209. Pero antes quiero saludar a todos los servidores públicos. Hoy día es el Día del Servidor Público. Y acá estamos, los servidores públicos que con ilusión y con cariño trabajamos para, como su nombre lo dice, servir a la comunidad. Un muy feliz día para todos y a trabajar, porque este es el mejor reconocimiento de que hay un compromiso real para el beneficio de la comunidad, en este caso Miraflorina, limeña y nacional. Muchas gracias y hasta la próxima semana.